Hola, David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Bien, y vos? Excelente, excelente. No tengo video, pero... Bueno, ¿puedes compartir tu video? Sí, sí, sí. ¿Me puedes ver? Sí. ¿Se ve bien? Sí, te veo. ¿Y tú? Bien, sí, sí, perfecto. Video perfecto. Y el audio también. La pantalla. La pantalla. ¿Te lo aprendiste? Sí. ¿Cómo fue tu fin de semana? Bien, bien. Interesante, divertido, entre todo. Cosas buenas, cosas malas, como siempre, pero... Padre, padre. Tuve un cumpleaños, ¿verdad? Sí, el cumpleaños de mi papá, anoche. Sí. Tuvimos aquí nosotros, las familias reunidas, y una cena así entre nosotros, un par de cerveza y nada más. Un par de cerveza, por supuesto. Sí, sí. Eso no puede faltar. No. O sea, todo con moderación, pero infaltable la cerveza. Ajá. Sí, excelente. Bueno, bueno, no hay que ver. Ok. Let's... Oh, here we go. Now I have two windows. Bueno, estoy aprendiendo cómo usar este Zoom. El programa. Sí, el programa. Ok, pero puedes ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, recuerdo que estamos en entre medio o no, pero no sé si tiene acceso de este curso en línea también. Yo sé que tienes dos hojas, ¿verdad? Sí, 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 pero también tiene acceso de ver los cursos en línea. Creo que no, a ver, charlingo, ay charlingo punto com. Sí, ay charlingo punto com. Bueno, no importa. Puede ver después. Ok. En este momento puede usar los hojas. Pero yo voy a mostrar en intermedio uno, bueno, en cada lección. En intermedio uno. Sí. Ah, momentito. Ok. Hay varias lecciones, ¿sí? Varias partes, pasos del curso. Primero, ¿cómo puede cambiar el idioma de hacholingo de inglés a español si necesitas? Ok. En su nivel, tú puedes leer en inglés. Está bien. Ok, después hay una lección que se llama Getting Started with iShare Lingo, Introducción a iShare Lingo. Ok. 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 Hay un otro curso gratis. Curso. Curso. I don't... See, it's not course, es curso. Sí. Um... Hay otro curso donde hay lecciones en cómo funciona iShare Lingo. Ok. Recuerda que estábamos trabajando de... Behind a practice partner. Momentito. Tips. Working in pairs. Trabajando en... Pare. Ah, no. Espedeo. Trabajando. 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 I think we are missing... falta una lección. Bueno, necesito hablar con Ana después. No la ves. No. If you don't have a practice with me, how to practice working in pairs, tips and bonuses. Ah. Aquí. Okay. I need to change... Okay, bueno. Recuerda los cuatro partes, pasos de Shirlingo. Si? Okay. O sea, estoy viendo. Shirlingo. Okay. Número uno es escuchar. Escuchar, listen. Número uno. Listen. Escuchar. Vamos a... So. Puedes escribir qué funciona este parte. Qué pasa? El número uno. Cuando... En español o inglés. A veces no sé cómo hablarte porque... En español o inglés, si querés. A ver, bueno. O sea, el listening te ayuda a entender la pronunciación. A practicar lo que es escucharlo y asimilarlo, digamos, en inglés. Sí. Sí. Okay. Y el paso dos. Número dos es... Leer y pronunciar. Read and pronounce. Good job. Read and pronounce. So, for the people who might be watching this video, the first step is... Number one is listening. So, I'm going to listen to David read in Spanish. He is going to listen to me read in English. Step number two is to read and pronounce. So, when he tries to read in English, I will help him with pronunciation or any words that he has questions. When I read in Spanish, he is going to help me read and pronounce any Spanish words. ¿Y el número tres? ¿Cuál es el número tres? Número tres, entender y traducción. Understand and translate. Right. ¿Y cómo hacemos? Entender, o sea, entender lo que es el inglés y practicarlo traduciendo de español en inglés o de inglés al español. Sea como... Si puede cubrir un lado o otro lado. Okay. Traducir de inglés a español o de español a inglés. Okay. So, for the people speaking English, step number three is to find out if you understand what you're reading. And we do that through a translation process. You cover one side of either the paper or the screen, whatever you're looking at, and you try and translate either from your native language to your target language, which is best, or from your target language to your native language, which is easier. All right. And then number four, número cuatro. ¿Cuál es? Número cuatro es hablar, speak, hablar de persona a persona, una conversación y tratar de hablar pensando lo que vas a decir en inglés. Sí, de hablar de la tema de esta lección. Este. Este. Este tema. Este tema de la lección. Okay. Sí. Okay. Bueno. Ahora, vamos a... Lección número uno. ¿Sí? Uh-huh. Okay. Y yo sé que hemos leído este parte, pero vamos otra vez. De número uno. ¿Está bien? Sí. Okay. Entonces, número uno. Por favor, lee en español pasado simple pretérito. We already looked at the vocabulary last Friday, right? Okay. So, let's do a simple cast. La Navidad del año pasado fue fantástica. So, please read and say the first four or five in Spanish. Pasado simple pretérito. Número uno. La Navidad del año pasado fue fantástica. Nosotros celebramos la Navidad en México. Tres. Nosotros seguimos la tradición mexicana de las posadas. La Navidad mexicana está llena de magia. Las posadas son parte de una tradición religiosa en México. Y otra vez. Muy bien. Okay. Yo en inglés. Simple past tense. So, you are listening. We celebrated. No. Christmas last year was fantastic. We celebrated Christmas in Mexico. We followed the Mexican tradition of posadas. Mexican Christmas is filled with magic. Posadas are part of a religious tradition in Mexico. Okay. Okay. No. Okay. Listo? Para leer en inglés? Si. Yes. Okay. Let's do it. Simple past tense. Simple past tense. Number one. Christmas last year was fantastic. We celebrated Christmas in Mexico. We followed the Mexican tradition of posadas. Mexican Christmas is filled with magic. Posadas are part of a religious tradition in Mexico. Muy bien. Muy bien. Okay. Vamos a practicar. Um. Say. Last year. Last year. Last year. Last year. Con T. Last. 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 Para nosotros. Como terminan las palabras. Es muy importante. So. Last year. Last year. Last year. Last year. Very good. Okay. Now. We celebrated. We celebrated. We celebrated. Good. We celebrated Christmas. We celebrated. Celebrated Christmas. Perfect. We celebrated Christmas. Perfect. We celebrated Christmas. Okay. Um. Christmas is filled with. Filled with. Filled with. Good. Christmas is filled with. Christmas is filled with. Christmas is filled with. ok any questions any words that you want to practice follow follow followed 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 we followed we followed excellent we followed the we followed da excellent okay yo voy a tratar en español pasado simple pretérito la navidad del año pasado fue fantástica nosotros celebramos la navidad en méxico nosotros seguimos la tradición mexicana de las posadas la navidad mexicana está llena de magia las posadas son parte de una tradición religiosa en méxico perfecto gracias no es mi primera vez para mí es un poco más fácil pero hay muchos cuando cuando empezamos cuando estamos en los otros lecciones por ejemplo lo que acabas de decir ahora que hay muchas palabras los dijiste los lecciones las lecciones cosas exacto lo que son claro los artículos esto este esta cambia mucho cambia bastante sí sí como pantalla ok ok por favor número 3 el paso número 3 cuales es traducir verdad traducir ok si tiene ojo ojo pero dólar y para nosotros yo estoy leyendo con la pantalla ok yo necesito cubrir con una hoja ok puede traducir de español a inglés puede traducir de español a inglés sí voy a intentarlo simple past tense y y sí son last year was fantastic it's okay year yeah Christmas last year was fantastic good job we celebrated Christmas in Mexico we followed 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 sorry we followed in the tradition the Mexican tradition of Posada the Mexican Christmas is filled filled with magic is okay yes perfect posadas and are part of religious tradition in Mexico excellent I don't okay Christmas last year la navidad el año pasado way fantastic celebrated Christmas in Mexico celebramos navidad en Mexico we followed the Mexican tradition of Posadas nosotros seguimos la tradición mexicana de Posadas Mexican Christmas is filled with magic la navidad mexicana está llena de magia Posadas are part of a religious tradition in Mexico Posadas son parte de la tradición religiosa en México el paso número cuatro es la conversación tiene preguntas otra vez si ustedes siguen follow siguen 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 ustedes siguen posadas en Nicaragua um hacen ustedes hacen um so um I I I will try to 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 explain in English great to practice great to practice great um posadas in Nicaragua is really different from Mexico because it's more family sorry it's more familiar family 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 um for example my aunt and she celebrate celebrated the the posada this year um year sorry I'm going to catch you on that okay mm-hmm and um was really good because all the neighborhood is was present mm-hmm she gave uh give uh a a a little meal so how many people um went to your aunt's house um uh around 17 17 17 no 70 70 70 70 70 70 okay we will practice we will practice the difference how it sounds to me the difference between 17 and 70 no I I know the difference I know you know uh yes I know uh it's the I'm going to I'm going to help you mm-hmm it's like so I I know um 30 mm-hmm 13 and 30 mm-hmm 14 and 40 is different 40 is 40 and 14 is 14 I know the difference but I'm a little nervous and I confused a little bit don't be nervous okay um one of one of the lessons that I teach in a different place is exactly that the ing sound it's really for us it's specific and it's easy but for Spanish speakers it's one of the hardest um sounds to follow so this is normal this is totally normal the difference um in fact one of the lessons that I do uh here in the office is specifically um like 16 and 60 and 13 and 30 absolutely so that's totally normal okay okay so 70 people 70 70 70 or 70 70 70 70 70 personas 70 I know because I I I count myself I count myself around 17 17 sorry good good job good catch all right yeah um 70 71 72 76 70 72 71 73 72 72 90 72 72 73 73 73 Esa es la idea de Schilling, no? Es que podemos trabajar juntos. No necesita tener vergüenza ni miedo de hablar porque yo estoy también aprendiendo. Sí, sí. Ok. Y es difícil. Ok. Muy bien. Ok. ¿Cómo se sientes hoy? ¿Es más cómodo? Sí. Súper cómodo. Más suelto hablando. Una soltura así de querer decir todo y no poder decir nada. Pero así más cómodo. Más cómodo como decir y mejor. Cada día que pasa y la práctica mejor. Great. Ok. Número 6. En español. Primero, por favor. 6 a 10. Número 6. Nosotros celebramos los nueve días de las posadas de acuerdo con la tradición. La fiesta de Navidad en México continúa hasta el 6 de enero, que es el Día de los Reyes Magos. Tradicionalmente, ese es el Día en que los niños mexicanos reciben los regalos. Una posada es una recreación de la peregrinación hacia Belén de María y José en busca de una habitación. Entonces, mi papá fingió que estaba buscando posada. Yo también. Wow. Ok. There's going to be some words I don't know. Hay palabras en... Ok. 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 We celebrated the nine days of posadas according to the tradition. The Christmas holiday in Mexico continues through January 6th, which is el Día de los Reyes, the Day of the Kings or Wise Men. Traditionally, this is the day Mexican children receive their gifts. A posada is the reenactment of the census pilgrimage to Bethlehem by Mary and Joseph in search of a room. So, my dad pretended that he was looking for a posada. I did too. Ok. I think this should be... Estaba buscando posada o buscando cuarco. I think he was looking for a room. Right? No. 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 No sé si entendés lo que significa posada. No. Yo? Sí. Ah. Creo que es una fila de... Sí. Es... No. O sea, por ejemplo, yo voy a la casa de mi tía. Sí. Le digo, necesito que hoy me de posada. Ah. Le estoy pidiendo que me de donde dormir ese día. Ah. Ok. Entonces, eso es lo que hace la posada. Por eso es que lo reciben en la casa. So... Es buscar una habitación. Es como decir vos, buscar una habitación donde dormir ese día y pasar la noche. Ok. Esa es una posada. Ok. Una posada es donde puede... Uh-huh. Donde puedes dormir. No necesariamente... O sea, eh... La posada puede ser en cualquier lado. Eh... Vos vas donde un pariente. O sea, un familiar tuyo. O donde un amigo. Eso. Ok. Entonces, una posada es un lugar. Un lugar. Un lugar donde dormir y pasar la noche. Un día. O sea, pasar un día... Una noche en un lugar. Ok. O sea, donde un amigo o familia. No entendí. Ok. No entendí. Ok. ¿No entendiste? No. Eh... Estaba pensando que fue algo diferente. Ok. Gracias. Gracias. Te lo... También te lo puedo poner así. Mira. Otro ejemplo. Vos... Estás en Estados Unidos. Decidís venir acá. Pero vos no tenés... Ningún hotel te puede recibir. Entonces vos venís. Me conoces. O sea, nos conocemos. Y me decís, mira. No conseguí hotel. Dame... Posada. Dame donde dormir hoy. Ok. Like couch surfing. Es eso, la posada. Got it. Oh, thank you. So, I have done this lesson probably 15 times with Mexicans here. Hay muchos mexicanos que viven en Denver, Colorado. Nunca he explicado cuáles. Estaba pensando en otro día. Thank you. No problem. Ok. So, number six. Um... Let's... Ok. Uh... Yo voy a leer en español. Ok. Entonces... Nosotros celebramos los nueve días de las posadas de acuerdo con la tradición. La fiesta de Navidad en México continúa hasta el 6 de enero, que es el Día de los Reyes Magos. Tradicionalmente, ese es el día en que los niños mexicanos reciben regalos. Una posada es la recreación de la peregrinación hacia Belén de María José en busca de una habitación. Entonces, mi papá fingió que estaba buscando posada. Yo también. Uh-huh. Perfecto. It's hard. Um... It's kinda noisy back there. It's un poco ruidoso. Uh-huh. 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 And now... Uh-huh. Sorry. Uh-huh. Wait... Wait a second. Ok. This is better? Just a little better. Yeah. Thank you. i get to see a little bit of your house too and sorry for that oh that's great that's good to see my dirty office my whiteboard we're going to success success whatever success okay peregrinación 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 okay reacción okay una posada es la recreación de la peregrinación 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 hacia Belén de María y José en busca de una habitación para hablar español soltura soltura de la boca you know yeah okay bueno en inglés okay we celebrated the night days of posada of posadas according to the tradition the christmas holiday in mexico continues through january 6 which is el dia de los reyes day of the kings or wise men and traditionally this is the day mexican children receive their gift and a posadas a posada is a is the reenactment good reenactment 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 of census nosotros of the census in that's going to know yeah it's high pilgrimage pilgrimage Pilgrim? 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 Yes. Let me see. Can I chat? Pause. Annotate. I'm going to see if I can chat. I don't know if it will record the chat. Okay, so the first part of the word is Pilgrim. Pilgrim. A Pilgrim is a person who goes from one country to another country. Right? So the Pilgrims. Pilgrims. Pilgrim. Pilgrim. The Pilgrimage is Pilgrimage and action of the Pilgrims going from place to place. So the Census Pilgrimage. Say, Census Pilgrimage. H. Census Pilgrimage. H. Pilgrimage. Very good. To Bethlehem. A Posada is the reenactment of the Census Pilgrimage. To Bethlehem. It's okay? Yes. Bethlehem. It's Belen. Bethlehem by Maria and Joseph in search of a room. Very good. So my dad and pretend that he was looking for a Posada. I did too. Okay. Now this word pretended. Pretended. Pretend. 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 Now I pretend. Yesterday I pretended. Say pretended. Pretended. Excellent. So my dad pretended that he was looking for a Posada. So my dad pretended that he that he was looking for a Posada. Excellent. Let's practice that. 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 No. Okay. Okay. Th. Necesito ver la lengua. That. 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 Say this. This. Esto. This. I'm going to get close. You ready? Okay. That. 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 This. That. That. This. That. That. This. That. This. That. This. That. This. That. This. Con that. decir en inglés tres árboles three three trees three three okay three three i don't know but it's not much light here three 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 vamos a practicar um so my dad pretended that they did that pretended pretended that excellent i am a great teacher thank you pretended that he was looking okay um we only have about five minutes left um so uh you want to keep going with this or or did you happen to get a notebook of some sort do you have a notebook no no okay i want you to find a notebook necesito necesito no porque para anotar to write some words like right words words from this lesson palabras de esta lección puede escribir y que más practicarla obviamente pero también estoy aquí para apoyar su meta de aprender de hablar inglés esos materiales no son muy importantes ok esta es una estructura que podemos usar estos materiales para practicar pero si tiene alguna pregunta alguna palabra que quiere practicar de tu vida si hay palabras de su trabajo de su vida de su familia de mi vida si estoy aquí para practicar las palabras tuyas ok entonces durante la semana por favor escribe las palabras que quiere practicar ok si y podemos practicarnos juntos y yo también voy a hacer y que más ok cuando puede por favor yo puedo enviar un enlace con con Isha Lingo ¿cuál es tu correo? ¿cuál es tu email adres? davidhugartv 87 arroba hotmail.com hotmail ok yo voy a enviar un un correo ok bueno pero ya tiene acceso acceso de Isha Lingo ok por favor abrir Isha Lingo abre Isha Lingo y lea más lea la lección uno pero también los otros materiales ok ok la última cosa ¿dónde o cuándo no dónde ¿cuándo? ¿cuándo vamos a practicar otra vez? yo quiero saber eso porque mira si es por mí yo puedo todos los días si vos me decís todos los días de lunes a viernes digamos a la una o a la hora que sea yo puedo ok si vos me decís tres veces a la semana lunes miércoles y viernes por decir nada esos días yo puedo si vos decís dos días también puedo sos vos el que tenés que decidir decir más que todo cuándo ok ok pues sos vos el que tenés como más llena la la agenda ok stop me let's see here oops ok hoy David Henry Discovery Advisor ok lunes miércoles y viernes está bien está perfecto ahora a la una o la misma hora sí está ok perfecto sí y otras preguntas para hoy ok y también vamos a empezar en tonto está bien sí si no eso sí te lo prometo que el punto de hacer a la una es a la una ok gracias ok gracias gracias a vos por tomarte el tiempo y darme la oportunidad de seguir en esto en esto practicar para mí ayudarte a vos muy bien muy bien y para mí también es esa idea es somos igual somos igual ok ok nos vemos ok see you see you soon say I'll see you on Wednesday I'll see you on Wednesday excellent perfect ok ok chao 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 Gracias.